¡Wow! Bueno, bueno, mi Facilotin, este, eh, me empiezo con la alfombra roja, si ustedes quieren saber, porque me encanta, me encanta, me encanta, y lo primero que pasó, bueno, primero el programa de Flor Viña entregó con un muy buen rating. Empezó ayer el programa de Flor Viña. Divino. Divino el programa, pero es el mismo que ya hacía antes. El que hacía Guido Casca, que me encantó, me encantó. Qué buena vibra tienen los dos. Fueron novios en una época. Claro, se nota, se nota que se conocen. Nico Quiato y Flor Viña estaban divinos de la vida, me encantó el programa, yo me enganché, porque era como revivir un poco el feliz domingo, la llave que se prende. Me encantan esos programas. No, divino. Amo esos programas y ellos dos son dos fuegos. Entregaron el rating con 13.1 y directamente la alfombra roja promedió un 18 puntos, más o menos, qué barbaridad la alfombra roja. Y cuando fue el tema de cuando empezó el Martín Fierro en sí, en 20, 21, 23, 24, 25, se mantuvo y tuvo picos de 26.3. Maravilla. ¿En qué momento fue el pico? Y después de las 10 y media de la noche, 11, más o menos. Para mí fue pico cuando ya entraban que vino Betular con la bandeja que les trajo de comer. Ay, en ese momento fue hermoso. En la previa estamos hablando. En la previa, en la previa con la alfombra roja. Estuvo espectacular, fue muy divertido. Pero, como ya dije antes, recorrieron todas las habitaciones. Lizzy se encargaba de esa parte. Se subió, se fue a la habitación de Marley. ¡Qué gigantísima! Y un momento dijo, acá va a haber fiesta después, ¿eh? Y el balcón era gigante. Después fueron a la habitación de Ángel de Brito. Y después fueron a la habitación de Janina de la Torre y no hubo mucha habitación más. Yo pensé que iban a ir a lo de Susana, pero Susana a mí no me tomó. Era más aburrido ver los... A mí me gusta mucho Robertito y estaba acompañado por... Ay, pero muy floja que Bucina Casanova. Es tan bella. Qué mujer preciosa y qué lomo. La ropa divina. O sea, solamente ella puede poner... Bordada en el cuerpo estaba. Pero habla como una tanguera. Habla para ese pucho. Porque es la locutora de pucho. Muz de voz impostada. Es así con la voz toda impostada. Parece como si fuera Marita Monteleone. Que te habla con la boca como para el costado. Que yo ya carulla, mamona. Las cosas que pasaron en la alfombra roja. Pampita fue un momento muy clave. Le dio la espalda a Iván de Pineda en un momento. ¿Cómo le dio la espalda? Claro, porque él tuvo que ver porque fue el que le presentó a Martín Barrantes. Ah. ¿Y qué culpa tiene él de que tu patrimonio fue un corongo? Incapaz que se habrá quedado mal con él. Y en un momento cuando le estaban haciendo la nota Paula Chávez e Iván de Pineda. Ella hablándole a Paula Chávez, Iván de Pineda dándole la espalda. No, esos fueron momentos tremendos. Tremendos. Igualmente Pampita estaba espléndida con su vestido de Norma Leandro. Que habló con Elsa Serrano y con las hijas de Elsa Serrano. Para ver si se lo prestaban. ¿El original? El original. Porque Pampita le dijo en vida a Elsa que le hubiera gustado. Le encantaría ponerse un vestido de Elsa. Y habló con las herederas de Elsa Serrano. Habló con las herederas y le dieron el vestido para que se lo pusieran ayer a la noche. Espléndida, espléndida. Tendría que haber subido a la escena y a buscar algo. Después Bredich en un momento se metió en la nota de Juanita Viale. Se metió ahí. Y se metió y se fue ofendida. Y se fue. No se fue. Ella pasó por ahí. A mí me parece que lo que pasó es que pasó. Y nadie entiende. Descolocó todo. Descoloca. Entonces, claro. Dice, ay, sí quería salir a la televisión. Dijo. Cagándose de risa de la situación. Obviamente. Pero nadie lo entiende. Porque cuando los descolocás. ¿Qué estás haciendo? Claro. Es como que tenés que tener un palito en el ojete cuando vas a esas fiestas. Porque tenés que hacerlo para la hinchada. Para la tribuna que te está mirando. Déjate de joder. También uno puede saber quién es. Mirta Legrán no se perdió una. También hizo alfombra roja. Y en un momento estaba haciendo alfombra roja. De todo lo que le había pasado. Le estaban haciendo una nota. Y llegó Marcela Tiner. Y nada. Empezaron a hablar. Y le dio. Le confesó a Iván de Pineda. Un deseo que ella tiene. Y pensaba. Qué larga vida. Y qué maravillosa vida he tenido. Ustedes saben que yo soy gemela, ¿no? De Goldi. Como le decíamos. No es esto. Pero. No, no. Era otro. Pero bueno. Pero como. Esto es lo que dijo Marcela. No. No sé si lo tiene. El agradecimiento de Mir. El agradecimiento del. El comentario que le hizo Mirta. Bueno, pero escuchemos igual lo que estábamos escuchando. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Vos qué querías poner? No, no. Les comento yo lo que más o menos Mirta le confesó. A Iván de Pineda que su deseo es ir a pasapalabra. Tiene ganas de ir a pasapalabra. Y Iván de Pineda le dijo en un momento. Bueno, cualquier cosa lo hacemos a solas en tu casa. Pero se lo dijo al aire. Al aire se lo dijo. Ay, mi amor. Sí, igual la vi insegura a Mirta. Sí, tambaleante. También la vi como más este. Hasta para hablar. Sí. Realmente sí. Como sin energía. Ella me dio como que dio explicaciones a todo esto. Como que los tres años de pandemia que estuvo encerrada, como a mucha gente mayor, me digo como que le hizo, la hizo estar... La chupó. La chupó. Es como que la hizo... Pero a toda la gente mayor le ha pasado. Y encima que se te muera tu hermana, tus dos hermanos. O sea, en tres meses de diferencia. A ver si nos entendemos. O sea, no sé cómo está en una fiesta. No, no sé. Es una cosa de... El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. Y eso le da vida a ella. Le da vida estar ella en un momento en realidad. Le dice, venganme a saludar que yo estoy acá en la mesa. Mi amor. No, estaba tremenda. Igual, ¿qué era lo que quería? Eso que estaba poniendo aquí era ese... Eso ahora lo pongo. Bueno, la fiesta estuvo divina. Jay Mamón se recordó la pelu. Y me dijo, en vez de decir la pelu, donde empezó él en Telefe, dijo la pelu de Lissi Tagliani. Era de flor de la ave, Jay Mamón. Me dio como que... Tremendo. Bueno, la fiesta, el homenaje a Susana. Susana, la verdad que estuvo espléndida. Subió. Qué lindo. Estaba divino. Un diseño de afuera. Hermosa, hermosa. Como ya dije. La uruguaya Susana. La uruguaya Susana, que no habló nada de Uruguay. Menos mal. Menos mal. Pero dijo estas cosas Susana Jiménez cuando subió. A recibir su Martín Fierro de diamante. Toma, toma mi amor. Acá tenés. Los amo a todos. Mis compañeros, mis amigos. Verlos después de tanto tiempo. Pues es que yo no soy muy de emocionarme. Y ahora estoy emocionada. Chiqui, parezco vos. Toma para chiqui. Ay, se había parado. Se puso de pie. Se puso de pie. Se pararon. Escucha. No te pares, no te muevas. Después te voy a besar mucho. Es una diosa. La verdad que no puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años. Es mucho. Pero se me pasó volando. ¿Qué habré hecho yo? Pero sin embargo disfruté de la vida. Disfruté. Por más que trabajé muchísimo. Toda mi vida. Pero también gocé, viajé y fui feliz. Cogí mucho también, ¿eh? Me pasaron cosas maravillosas. Sí, garché cantidad. Tengo una vida realmente fabulosa. Y espero seguir teniéndola por unos años más. Porque este año fue duro, como dijeron todos. Pero esto es realmente, qué divino. Tiene brillantes de verdad. Luis, ¿dónde está? Luis. Se lo quiero agradecer. Gracias a todos por darme esto y tanta felicidad. Los quiero, mis compañeros adorados a todos. Y los felicito a los que ganaron, a los que perdieron, a todos. Un beso enorme. Susana estaba espléndida. Agradeció. Después pasaron el momento de la gente que se fue, de los muertos y todo eso. Mirta ahí se quebró tremendamente porque, bueno, pasaron la foto de Goldie y de Josecito. Susana directamente la fue a consolar. No, fue un momento hermoso e inolvidable. Después, bueno, la cara de Beto Cacela cuando perdió Bendita TV. Él quería ganar el programa. Él enteró para subir con toda la gente. Eso lo explicó después cuando ganó al, ¿cómo se llama? al conductor. Fue una sensación de casi todos los espectadores. Sí, yo no me esperaba para nada. ¿Qué pasó? Lo de Bendita que no haya ganado. Sí, la verdad que fue rarísimo. Después también me encantó ver a Lozano, que se emocionó mucho. Fue caminando despacito, muy emocionada. La teta de... No se paró cuando estaba Susana. No, 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 no. Pero ahora le dice a Mirta, no te pares, Mirta. ¿Cómo? Pero en un momento yo, de mala malísima, estaba pensando. Cuando... Vasta corcho. Vasta corcho. Pará. Pará. Igual que emocionante verla que se mejoró, que está bien. Pero cuando Marley la llamó a Susana a entregar el premio a la mejor conductor, hay falta que gane Verónica Lozano y Susana se los tenga que entregar. Pensé todo, todo, todo. Claro. Después era un momento cuando se ganó el programa Morphe, la peña de Morphe, la teta de Jessica Sirio, que no es tanto, no es por una teta. No fue tan grave, no rompan los huevos, chico. Pero estaba incómoda, se lo subía cada rato. Era incómodo el vestido. Si te pones un vestido que... Muy pesado de abajo. Muy pesado te tira las tetas para abajo. Sí, sí. Y esas tetas, chico. Después también esas tetas estaban increíbles. El pezón me dio una costura. Pero tanto lío por un pezón. Ay, pero ¿sabés qué agradecido está el público cuando ve un pezón? Ay, nota en todos lados. Ay, el pezón, el pezón, el pezón, el pezón, el pezón. El beso de Lali con Gerencio Peña, que también fue muy divertido. Un asco, realmente. Un asco. Un asco. Un asco entre hombres. Después cuando ganó el programa Intratables, que no lo invitaron a Fabián Doman, no lo invitaron al... Para ahí, ¿por qué estaba tan maquillado Vilouta? Ay, Vilouta. ¿Por qué se había hecho como... Casi Robertito Funeta. Robertito, no, 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 pero lo que se había hecho... Cama pálido Robertito. Pero lo que se había hecho es las dos maquillitas. Los maquillotas que reparan un muñeco de Toy Story. Para mí... Y el carmelazo. El carmelazo, el costo, el otro. Simpático y contento. ¿Y el programa qué pasó? ¿No se terminó ese programa? No, se terminó. Porque hablaban que van a volver. ¿A dónde van a volver? ¿A dónde van a volver? Ya te rajaron, ya te rajaron. Ya está, se terminó. Tuviste 10 años, mamita. Invienten otra cosa y pónganle otro nombre. El quirófano era. Era. El quirófano. ¿Cuánto voto? Yo no la reconocía a Cristina Pérez. No, no. Me dije, ¿quién es esta? Cristina Pérez. Cristina Pérez. Estaba con su pareja, ¿no? ¿Con quién? Y no es... No es el... Barili estaba con una tetona divina, la mujer debe ser. No es el legislador radical. ¿Quién decís? Barili. Barili sí. Pero qué arruinado que está Barili de cara. Porque ella está con muchos votos. No es que está arruinado Barili. Está al lado de ella, que está botoqueadísima. Está como parece que se le hubieran caído al lado. El padre. Eso mismo. Bueno, en el momento que no lo invitaron a Doman a la entrega del Martín Fierro, pero estuvo muy bien. ¿Por qué no lo invitaron? No, lo desconocemos. Capaz que se lleva mal con Ventura. No sé, no tengo idea de eso. ¿Pero qué es los Martín Fierro de Ventura? Sí, más o menos. Más o menos. Porque Claudia Villafaña fue porque le invitó, porque fue por Masterchef. Si no, no le invitaron, como toda la familia Maradona, al tema este. Después también, bueno, Brancatelli queriendo hacer una bajadita política. Brancatelli que fuera de lugar la bajada política que hizo en ese momento. No, no está bueno. Ay, estamos de fiesta. Porque aparte era como una, bueno, era una, porque vos podés hacer bajada política. La chicana es lo molesto. ¿Qué chicanías, boludo? Me agarraste el premio y después seguí de largo. Mirá, te baste, bueno. La verdad no es un momento para hacer bajada de línea, porque tampoco, que tiene a PES también, eso, no, porque es la gente que se quedó sin dinero. Decirlo en el informativo. Tenés todos los días para decir eso. Todos los días tenés para decir eso. Bajadas de línea y seré de otro lado. Después les mandamos un beso muy grande a Kablan y a la garibota y Kablan se ganó. ¡Uy, sí! Qué divina, me encanta que haya ganado Kablan. Pero acá hay que leer una segunda línea, porque estaba nominada Janina La Torre junto con Kablan, y Polino, que se lleva mala, malísima con Janina La Torre en este momento, cuando ganó Kablan, lo abrazó a Kablan, como se ve así con ese amigo. Amigo de todas, amigos de toda la vida. Todo para que Ponchado, para que Janina lo mire. Esta noche la voy a ver a Janina. Y a Janina, qué pena, que en algún momento lo va a tener ganado, porque queremos que suba al escenario para decir estupideces. Sí. Nos encantan esas cosas, para eso son los premios. Me encanta, me encanta, porque ella va a ser bajada de línea de lo que nos interesa. Bajada de línea de lo que nos interesa, de los demás. Después, obviamente, ¿quién se lo ganó? El Martín Fierro, que fue una mención especial a Mirta Legrán. ¿Qué le dieron unos aritos? ¿Pero qué le dieron un arito de oro? ¿Qué le dieron? No sé, no lo visto de esa parte. Unos aritos de brillantes, de amantes o algo por el estilo. Es muy larga. Lo único que podemos decir es que es muy larga la ceremonia. Dura muchas horas. Desde cuatro horas. No puede durar cuatro horas un programa de televisión. Y termina muy tarde, es un domingo. La gente labura el otro día. Hacelo temprano. Empezá a las cinco de la tarde, que termina a las diez de la noche. Claro, llen de día. Claro. Como Estados Unidos. Como Estados Unidos. Y que la gente puede ir, como Jimena Varón. Que vaya el antiojo negro bien temprano. Así justificamos el antiojo negro de Jimena Varón. Igual no le des unos aritos. Dale una estatuiza. ¿Qué se llama Martín Fierro? Es el Martín Fierro, ¿no? Es que no fui a Richardi. ¿A cuántas fiestas? La vi de Richardi a buscar. Al tazador. Al tazador. Vemos a la fiesta del Martín Fierro, damos Martín Fierro. Pelotudo. Por favor. Me vas a dar dos aritos. Yo se los dejo en la mesa. Yo se los dejo en la misma mesa donde peló, donde estaba por hacer la raya. Se la dijo, no, ¿saben qué? Guardátelo. No, no me interesa. Dáselo en la mesa de, bueno, de polémica. De la tele, de la tele de polémica. Bueno, y Mirta dijo estas palabras divinas de la vida y confesó por primera vez en su vida. Su edad. Y pensaba, qué larga vida y qué maravillosa vida he tenido. Ustedes saben que yo soy gemela, ¿no? De Goldi, como le decíamos, mi querida hermana Silvia, que apareció hoy. Justo yo le decía a Marcela, que estaba al lado mío, ay, no, no aparece la tía Goldi. De pronto apareció, apareció Josecito, mi hermano. Dos hermanos que se me fueron. Y pensaba, qué vida milagrosa la mía. Nunca bajé los brazos. Siempre trabajé, sin parar. Y hasta el día de hoy, yo tengo 95 años. Y hay que estar aquí, hay que estar aquí a los 95 años. Y yo les prometo, les juro, que voy a seguir trabajando. ¡Bien! Claro, ella la... Tenés razón, Barbie. Los quiero muchísimo, muchas gracias a todos. Ella está contenta. A Juana, a Marcela, a Ámbar, que está también, a Rocco, que está en la casa, que nos ha venido. Y quiero mandar un saludo muy afectuoso a Elvira. Elvira. El asistente de toda la vida que debe estar en la casa. A todos los adoro, los beso, los quiero. No tengan temor en venir a darme un beso. Los voy a recibir un beso abierto. ¡La quiero! Me encanta. No tengan temor en venir a... No, no, pero aparte que es genial esto que vos decís, que yo la verdad que no lo veía así, que ella se llena de energía en esos lugares. Es como el vampiro que chupa sangre, ella chupa espectáculo y se llena de energía. Es así, claro. Es lo que dijo ella, véngame a saludar a la mesa que no tengo miedo. No, no, no. No, 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 es tremendo. No, no, mi amor, y sin barbijo. Sin barbijo. Yo no te saludo con toda esa gente. No, nada, nada. Nada, nada. También vienen del baño a tomar merca, a chupar pija. No, no, no. Y la van a saludar a la señora. Para mí es una falta de respeto. Bueno, en los baños se hacen esas cosas. Elizabeth, tranquila. No, estoy tranquila. Estoy contando nada más para la gente que no lo sabe. Ya directamente le preguntaron cuando vuelve. Ella dijo, ustedes me van a preguntar cuando vuelvo con los programas. Pregúntenle a Nacho Viale que está ahí en la mesa. A mí no me pregunten más. Bueno, la verdad, hermoso. Hermoso, 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 hermoso toda la fiesta. Gracias, Barbie, por darnos todo esto. Todo, todo, todo. Y lo que tengo para ustedes es el tema que se cantó ayer en el homenaje a Diego Maradona, que es el tema que cantó Valeria Lynch. Me das para terminar. Cada día más. Cada día más.